¿Cómo es el ánimo? Bien, muy bien, muy bien, espectacular. ¿Listo para cerrar la apertura? Sí, sí, nos queda un partido más y bueno, estamos descansando y preparando para el domingo. Cambiar el chip, ¿no? Ya dejar a Sudamericano por un momento y centrarse en el torneo local. Sí, sí, claro. Después del partido de Sudamericano, del torneo local, eso es lo que hace este grupo. No pensamos en el torneo que pasó hoy, sino ahora ya en el domingo y después tendremos tiempo para el miércoles. ¿Se piensa que el empate sirve o van a ganarlo? No, nosotros, ustedes ya saben, en todas las canchas salimos a ganar. Eso es lo que venimos haciendo y es lo que nos caracteriza y siempre para adelante.